hey saúl te tengo una buena cabrón pero buenísima va aquí un talco chomba es donde el de bergue va un vídeo que te mandé y vas a ver que ahí está el ajato al de bergue ese con el agua ok te acuerdas que ves las lamas esta mierda va que yo lo encontré ya cuando encontramos el otro que es del otro tanque este otro y los tanques y ahorita que dice que me iba a meter a arreglar si estaba quebrado el tanque como te dije va a quitar un tanque ok y hasta el otro tanque va y mira esta mierda que está seco y de aquí loco mira de aquí ve que esta otro tanque hey que alegría no jodas cabrón son tres tanques que tiene esta mierda jajajaja entonces mira si ves que está una una mayoneta allí para allá ya vas a ver mira chequeate esto o sea que tiene tres tanques esta onda loco no jodas no jodas vergonisimo mira aquí esta ve la otra mira hey y no ahí esta pues ve y ya están las otras dos ve una dos una dos una dos la que encontramos y enseguida aquí donde esta en medio de las llantas esta la otra loco esta es de la cocina chequeatelo papi ya tu sabes que lindo entonces esta onda cuando el tanque se llenó por eso es que te dije yo como que mira ve tu ya esta chorreando ve que ve que no pasa pues allá esta la gotita ve ve que esta la gota mira oh que lindo loco esta si alegría mira si la chingadera estaba niqueando porque estaba overflow se estaba lleno pues oh men que chingón men oye a toda madre viejito va pues ya te dije como esta el pedo que pues bye buen dia gracias 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 Gracias.